...activistas, unos más que otros, pero en la mayor parte son muy activistas sociales, incluso, como os digo, no solamente crean proyectos, sino que piden participar en otros, y la labor de los tutores es organizar todo eso, porque lo bonito es evaluarlo, para dar los reconocimientos adecuados. Entonces, hemos hecho seis...